Hola, buenas noches, hoy celebramos nuestro décimo aniversario, bueno, o décimo semaniversario, es la décima semana que estamos aquí el sábado por la noche con este IS, en este caso IS10. Esta semana va a ser mucho más breve que la pasada, después de tres horas de partida de Faith, que ha sido más que apasionante y enhorabuena a los que la habéis visto hasta el final porque ha merecido la pena seguro, pero bueno, también habéis tenido mucho aguante para soportarnos tanto tiempo. Esta semana es poquita cosa lo que tengo aquí, va a ser un vídeo mucho más corto, pero sí tengo algunas preguntas que nos habéis lanzado y voy a empezar por ellas. En primer lugar, nos preguntaba Marc Muñoz si estaremos por las Lees, bueno, Cercatruz estará seguro. A mí me pilla, la verdad es que el ganés me pilla más de 600 kilómetros, así que teniendo en cuenta que tengo un trabajo de lunes a viernes de ocho horas como todo el mundo y que solo tengo un mes de vacaciones, que será en agosto, veo difícil estar en septiembre en Leganés, pero si tengo la más mínima posibilidad, si tenemos la más mínima posibilidad de pegar un salto hasta allí, no dudes que estaremos porque nos encantaría estar allí y ver todo lo que se cuece en las Lees. Jorge Micón nos preguntaba por Time Stories, ahora que comentábamos la semana pasada, que ya está confirmado que Time Stories se entró en castellano, sobre el fin de año aproximadamente, bueno, hacia el final del año, nos preguntaba si tenía ganas de volver a jugar, ahora que ya he jugado a las aventuras en inglés, ¿qué tal la rejugabilidad de verdad, ahora que está la posibilidad de volver a jugar? Bueno, te diré que sí, que tengo ganas de volver a jugar en castellano, de hecho todas las aventuras y por motivos distintos, la primera aventura, bueno, ya hemos hablado un poquito de las aventuras, vale, pero la primera, Silum, quizás es la que menos, porque es la aventura más genial, ya os lo he dicho, es la que menos reiteración tiene una vez que la completemos, es la más larga quizás en tiempo, pero la que menos reiteración tiene. Aún así me gustará jugarla en castellano, a ver qué tal lo han traducido, y porque la historia es apasionante, pero sí que es la que quizás la que más pueda perder. Pero todas las demás, tanto el caso de Mercy, como la profecía de los dragones, como la de la máscara del faraón, son aventuras que siempre dejan muchos hilos sueltos, vale, a Silum también alguna, pero estas dejan mucho más. La de Mercy, sobre todo, me ha dejado muchísimos cabos sueltos, iba a volver a jugar de nuevo para unir todos esos cabos, pero voy a esperar a que esté en castellano porque será mucho mejor. Y con la profecía de los dragones lo mismo, me han quedado bastantes cabos sueltos, y con el de Egipto, pues también unos pocos. Así que sí, tengo ganas de volver a jugar, pero en vez de volver a jugar a las aventuras que están ahí en inglés, voy a esperar a que llegue en castellano además, como falta medio año, pues seguro que se me olvidan cosas y me gustará más volver a jugar. Por tanto, el juego sí que tiene rejugabilidad, aunque en algunas aventuras más que en otras, vale. Puede que la aventura o la trama principal de todas ya la sepa, pero hay cosas todavía que investigar. Vale, Roberto Carlos Greco nos preguntaba por Náufragos, si sabíamos si Debir iba a reeditar Náufragos. La verdad es que Náufragos es un juego que yo sepa Debir no ha editado. Vale, es un juego que estaba en el catálogo de Homoludicus, cuando Debir Iberia compró Homoludicus, compró todo su catálogo, pero no reeditó todos los juegos, me sacó todos los juegos, solo algunos, por ejemplo Caverna lo sacaba hace poco, Agrícola también lo ha sacado ya con su logo de Debir, pero Náufragos no es uno de ellos y que yo sepa, no lo va a ser por lo menos a corto plazo. Y respecto a Náufragos o Robinson Crusoe, a ver, tienen ciertas similitudes, no son juegos iguales, pero tienen ciertas similitudes. Quizá me ha hecho sentir más Náufragos Robinson Crusoe, más que nada porque me lo ha hecho pasar bastante peor que Náufragos. Borja Díaz Manzanares nos preguntaba por un par de juegos, por un lado por The Day Dice, si va a haber alguna reedición de este juego de dados, de Wargame de dados. La verdad es que yo sepa, igual me equivoco, si alguien tiene alguna información más fehaciente, que nos lo ponga en el comentario. Que yo sepa The Day Dice salió en una campaña de crowdfunding, un Kickstarter o algo así, y aunque sí que se vendió en España, bueno, Zacatruz lo vendió y otras tiendas lo vendieron, de la edición original de Valley, de Valley Games, yo creo que no se tradujo nunca, no recuerdo si las reglas venían en castellano o no, pero bueno, era la misma edición inicial del Kickstarter. Y que yo sepa, no ha habido, o no hay, noticias de una reedición. Aunque, bueno, la campaña tuvo bastante éxito, me imagino que tarde o temprano volverán a sacarlo. Pero ya sabéis que a veces las campañas de Kickstarter, de crowdfunding, de cualquier plataforma, no solo de Kickstarter, aunque tengan éxito, consiguen los fondos para esa primera edición y luego no sacan más. Eso depende un poco del autor o de la editorial que lo haga, si quiere invertir en más reediciones. Así que no sabría decirte, la verdad. Y nos preguntaba sobre Dixit 2, si es verdad eso que se dice que hay diferencia con las cartas. A ver, todas las expansiones, todas, todas, tienen alguna diferencia de impresión, de color con las cartas. Algunos juegos, en un aspecto muy purista, por ejemplo, en las mansiones de la locura, nos incluyen cartas, que ya tenemos cartas repetidas en las expansiones, para evitar que se note la diferencia por el dorso, de color o de corte, o bueno, que no sean exactamente iguales. Y así todas, si jugamos en una expansión, todas las cartas serán de la misma tirada, digamos. En juegos como ese, precisamente como en las mansiones de la locura, puede tener sentido, porque distinguir una carta, aunque no sea a propósito, distinguir una carta por su dorso, sí que puede hacernos saber si es la que nos interesa o no. Pero en un juego como Dixit, yo diría que no importa. En mi opinión, aunque yo soy muy torpe para esto, pero en mi opinión, Dixit 2 no difiere de las demás cartas, más que cualquier otra expansión de Dixit. Pero sí que puede haber alguna cierta diferencia de tonalidad, o de corte. Pero bueno, que un juego como Dixit, no creo que influya mucho, personalmente, creo que no pasa nada. En el peor de los casos, si te molesta eso, siempre puedes enfundar las cartas, con fundas, de las que vienen con el dorso de un color. Mayday, por ejemplo, tiene varias fundas, con el dorso de un color. Edge tiene fundas con el dorso de colores y además grabadas. O sea que bueno, tienes opciones. Pero bueno, yo creo que en Dixit, precisamente, no importa el exceso. Vale, Frank y Z nos decían que sobre Faith, que jugábamos la semana pasada la partida, que la aventura de iniciación ya está en castellano en la web. Y es verdad, hacía tiempo que no entraba en la web, pero sí, ya la tenemos en castellano en la web. Es una aventura muy parecida, muy similar a la que jugamos la semana pasada. Así que ahí podéis descargar no solo el guión de la aventura, sino también las cartas y los personajes pregenerados para jugarla con vuestro grupo de juego. Recordad que solo necesitáis el manual, que podéis verlo ahí, las reglas básicas y una baraja de póker. Lo suyo es tener las barajas de verdad y el juego completo porque da mucha más visual, es mucho más espectacular visualmente, digamos, y nos mete mucho más, pero bueno, que si es por probarlo podéis hacerlo con una baraja de póker. Y Miquel Hornet nos preguntaba sobre el concurso de los Takachips. Bueno, si nos comentábamos alguna cosa, vale, el concurso sigue ahí, y precisamente estamos ultimando los primeros vídeos de los primeros juegos que nos habéis mandado, entre ellos hay juegos tuyos, Miquel, para que podáis ir viendo los juegos que estamos recibiendo sobre, o basados en los Takachips azules. Así que yo cuento con que a partir de esta semana ya veamos algún vídeo más sobre cómo funcionan, así que el concurso sigue ahí y animaros a todos a participar. Y nos preguntaba también sobre el juego Spoilers de Manu Palau que va a editar Zacatruz. Si sabíamos algo de él, bueno, pues sí, la idea es presentarlo a mediados de septiembre, quizá en las lees. No podemos prometer que esté allí, pero más o menos por ahí caerá. Bueno, y eso es en principio un poco todo lo que nos preguntabais en general. Y hay una pregunta particular sobre un juego que abrimos ayer, Rumbound, que tengo ahí detrás. No vamos a hablar hoy de Rumbound, lo hablaremos la semana que viene, espero, después de hablar del juego, pero sí una cosilla que quería contestar que nos preguntaba Adrián Oce sobre los juegos de Terrin, o de decir, hay tantos, ¿cuál es Rumbound? Me encanta esta pregunta, ¿vale? Es un tema apasionante. Rumbound es efectivamente, como tú dices en el comentario, es en el que los héroes van viviendo aventuras por separado, cada uno a su bola y que hacen la interacción. Voy a aprovechar la coyuntura, ya que tengo algo de tiempo hoy, para contaros un poco la evolución de los juegos de Terninoth y todas las variedades que tenemos, porque es un universo muy bueno y que además tiene juegos para todos los palos, para que podáis jugar sea cual sea vuestro tipo de juego, siempre que sea un juego tirando a profundo, ¿vale? No hay ningún juego ligero, ligero. Empezaba Terninoth, empezaba con precisamente Rumbound, primera edición, Fantasy Flight Games sacaba este Rumbound que nunca llegó a nuestro idioma, nunca llegó a nuestro idioma, solo se podía conseguir en inglés y era un juego que intentaba, digamos, tablerizar un juego de rol, era un juego de aventuras muy, muy narrativo, no se había visto nada parecido, donde los jugadores tenían a su personaje, podían ir evolucionándolo, subiéndolo de nivel, realmente eran unas fichitas, e iban viviendo aventuras con unas cartas que eran muy narrativas, tenían encuentros, de hecho se basaba mucho en un sistema muy rolero, porque tirábamos un dado de 20, muy parecido a D&D y los personajes tenían unos atributos, al final era tirar el dado, sumar el atributo y ver si llegábamos a superar el rival, casi todos los encuentros que teníamos, las aventuras, eran de combate, había algunos, muy poquitos que eran eventos, que se ponían sobre la mesa y se mantenían durante el juego, pero lo suyo era el combate, de hecho era muy similar a un juego de rol, si cogemos un juego de rol y quitamos toda la narratividad, que lo estamos estropeando, y cogemos Rumbound y quitamos toda la narratividad, nos quedamos en lo mismo, unos personajes con unas estadísticas numéricas y tiradas de dados para superar unos números, ya está, eso es todo, así que como inicio fue bueno, 6 meses después aparecía su segunda edición que es la más conocida, Rumbound segunda edición, que era básicamente igual, pero tenía plástico en vez de muñequitos de cartón, eso está bien, en vez de troqueles de cartón tenía muñequitos de plástico y sobre todo el cambio principal es que incluía dos dados de 10 en vez de un dado de 20, era lo mismo, tirábamos los dos de 10 y los sumábamos, pero la diferencia en estadística es grande, es decir, no es lo mismo tirar un dado de 20 que dos de 10, bueno, para empezar no podemos sacar uno, lo mínimo es dos, pero bueno, eso es lo de menos, pero si hacemos la campana normal veremos que con un dado de 20 es, digamos, los resultados centrales son más pequeños, con lo cual con dos dados de 10 es más fácil tener un abanico más grande de resultados, pero básicamente era el mismo juego, este era el inicio de Terrenoth, y justo en 2005 cuando salía también la segunda edición de Rumbound aparecía Descent, primera edición, ese sí que nos llegó aquí, caja enorme, uno de los primeros juegos que dispararon esta burbuja, no sé si llamarlo, de los juegos de mesa, y que intentaba hacer lo mismo que Rumbound y intentaba tablerizar un juego de rol, pero por otro aspecto, menos aventurero quizá y más táctico, la primera edición de Descent que es muy distinta a la segunda, estábamos siempre metidos en una mazmorra, teníamos que bajar, que descender a la mazmorra, y sí que teníamos un jugador que hacía ese rol de máster, digamos, que aquí se llamaba Señor Supremo, que controlaba a los monstruos, iba contra todos los demás que iban en equipo como en un juego de rol, el máster, el Señor Supremo, sabía la historia, sabía de qué iba todo y tenía que ir soltando la información poco a poco y controlaba a los monstruos y demás, pero a diferencia de un juego de rol, aquí el máster, el Señor Supremo, sí que jugaba contra los jugadores, no era simplemente un narrador, sino que jugaba contra ellos porque también tenía un objetivo para ganar, pues estos fueron los dos inicios principales de Terrinoth, después más adelante, 2010, por ahí llegarían algunos juegos más, Runeworks que tengo ahí, que es un juego más a lo grande, más estilo de gestión de recursos y conquista del mundo, tenemos que manejar ejércitos y demás, un juego para varios jugadores, cuatro es lo suyo, luego con la expansión podríamos jugar más, pero cuatro es lo suyo y es un juego apasionante que nos llevará mucho tiempo, teníamos también una variante de juego de cartas un poco más ligero de creación de mazos, Runage, que también salía por esa época, 2011 más o menos y incluso teníamos un juego más de coña, más gracioso que era Dunion Quest, Dunion Quest era un poco el patito feo de la familia, no porque el juego sea malo, que es muy bueno, pero es el que está siempre más olvidado, de hecho no es un juego original, se basa en un juego mucho más antiguo, pero se metió en el universo de Terrinoth y se le dio ese toque, ese juego gracioso de bueno, si queremos jugar una partida rápida, vale, pues sacamos este juego, estamos en el mismo universo, nos sonará todo, pero es una partida rápida, graciosa y también es cada uno lo suyo y más adelante ya en 2015 por ahí salía Battle Lore, la segunda edición de Battle Lore que es el Battle Lore de toda la vida, igual que Dunion Quest teníamos uno de toda la vida metido en Terrinoth, pues es el Battle Lore de toda la vida metido en Terrinoth, un juego ideal para dos jugadores, así que tenemos un amplio espectro de juegos, Descent es el juego por excelencia quizá de Mazmorreo y de Dunion Crawler, tenemos Runbound como juego más aventurero y más individualista donde no hay un Señor Supremo, todos juegan, tenemos Run Wars como un juego más masivo de control de ejércitos y de gestión de recursos, tenemos Battle Lore que es parecido pero para dos jugadores y tenemos ese juego de cartas coleccionables o más que coleccionables de creación de mazos que es un Age y por último el juego más gracioso Dunion Quest, muchos de estos han tenido reedición, Descent ha tenido reedición a la segunda edición que es muy distinto a la primera edición muy muy distinto, tiene un poco el espíritu pero es distinto, Battle Lore ya es la segunda edición de otro juego, Dunion Quest ha tenido una edición revisada, no cambia casi nada pero sí que han corregido alguna cosilla el combate que era pesado y demás, Run Age y Run Wars siguen ahí, tienen una expansión cada uno y siguen ahí, quizás sean los próximos en dar un toque pero Run Bound que no teníamos en español ya lo tenemos, ¿qué tal esta tercera edición? para la semana espero, hablamos de eso y ya dejo el tema de Terrenoth que me puedo tirar horas y horas hablando de este apasionante universo, vale, bueno pues nada más, tengo aquí delante un montón de juegos para, bueno un montón, no son tantos, para esta semana voy a empezar por el más pequeñito los Zaka Chips los Zaka Chips rojos como habéis visto continúa el hilo de los Zaka Chips azules que eran cubitos en este caso son distintas formas aleatorias, sorpresa, nos dice ahí 24 fichas sorpresa que podéis utilizar como reserva, como sustitución si os coincide o para crear vuestros propios prototipos y por qué no, inventaros también vuestros propios juegos sobre esto nos decía Raúl Gallego que la paja que yo enseñaba que no es de Agrícola que Agrícola no tiene paja es Caverna tienes toda la razón pero Caverna y Agrícola muchas veces me los cruzo vale en fin los Zaka Chips rojos nos permitirán sobre todo darle más rienda suelta a nuestra imaginación si queremos crear prototipos hasta con muslos de pollo siguiendo por tamaño tenemos aquí Olympian Wars perdón Olympians War en el abriendo os decía Olympian Wars guerras del Olimpo no es Olympians War la guerra de los del Olimpo vale es un juego ya lo habéis visto un juego de cartas muy sencillo se le puede sacar a todo el mundo es medianamente rápido de explicar y se juega de manera bastante ágil nos decía nos decía Alberto Martín Vega si no nos recordaba a Virus efectivamente recuerda bastante a Virus vale tenemos a los dioses que se llaman como los órganos los templos que son como las vacunas las cartas que matan a los dioses son como las como los Virus en sí realmente se parece bastante en su en su mecánica pero aparte de cambiar completamente la ambientación y el aspecto es quizá más dinámico que Virus porque tiene muchas más cartas de acción podemos jugar la mayor parte de la partida será jugando cartas de acción más que bajando cartas directas a nuestra metrópolis eso hace que el juego sea por un lado quizá más dinámico que Virus y por otro lado que también sea un poquito más complejo porque hay que saber qué hace cada carta de todas maneras la calidad de este juego está fuera de toda duda tiene unas cartas muy buenas unas ilustraciones muy graciosas y realmente se entiende bastante bien qué hay que hacer en cada en cada carta bien escrito y quizá su problema no es un problema al contrario de hecho está muy bien pero lo que más os puede hacer sentir es que se acaba muy rápido porque no es tan difícil conseguir cuatro dioses sobre todo con la invocación de Hércules que siempre está ahí sino que incluso aunque no lo consigamos que se acaban las cartas bastante pronto y a veces nos deja con el oye yo quería seguir ahora que tenía preparado una jugada lo cual está bien para jugar más partidas es uno de estos juegos que no es exactamente un filler pero tampoco es un juego profundo si que podemos jugar dos o tres partidas seguidas llenaremos pues una horita horita y media y lo pasaremos bien pero tampoco vamos a estar una tarde entera jugando de todas maneras es un juego bastante recomendable para sacar a cualquier grupo lo típico que digo siempre unos amigos después de cenar pues es un juego idóneo para eso porque se explica rápido y la verdad es gracioso a todo el mundo le entra bien un poquito más grande tenemos aquí este Far Away de Blau Berry igual que Olympia's World Far Away es un juego más narrativo nos decía Borja Díaz Manzanares que le recordaba Dixit yo no lo compararía exactamente con Dixit Dixit es un juego más de evocar según las cartas pero aquí es más de mojarse tenemos que contar una historia no es decir una frase no es contar una historia la verdad es que este juego está muy muy bien para jugar con niños porque tiene una imaginación desbordante y os aseguro que os podéis pasar un rato muy bueno incluso reiréis mucho con las historias que se van montando con las cartas a ver Far Away el problema que tiene es que no se lo podemos sacar a todo el mundo eso sí que hay que tenerlo claro vale no porque sea difícil de jugar sino porque no todo el mundo se enfrenta a una carta y es capaz de montar una historia aunque sea un trocito de historia no es sencillo yo no valgo para jugar a eso por ejemplo vale he dicho muchas veces que soy mal máster de rol no sé muy bien improvisar bueno pues aquí necesitamos esos dotes de improvisación y esos dotes un poco narrativos para montar nuestra historia pero si dais con el grupo adecuado o lo he dicho jugáis con niños los niños que tienen esa desbordante imaginación sí que os montarán unas historias buenísimas es un juego como digo muy bueno muy indicado para eso para jugar con niños tienen una calidad excelente las cartas son muy buenas sus normas son sencillas si queréis jugar con niños quizá un poquito más pequeños quitad la parte competitiva ya no se lo dice el manual eso se puede retirar sin problema simplemente que sea pasarlo bien montar una historia una aventura entre todos y que no importen los puntos de fantasía quién gana y quién pierde y si queréis jugar con ellos pues perfecto así podréis intentar que vuestra historia sea la mejor para que os elijan y subir más esos puntos como digo muy buen juego recomendado pero con esa advertencia tiene que ser un grupo que le guste estos juegos narrativos no se le puede sacar a todo el mundo tenemos aquí antes de ir al más grande tenemos aquí también la primera senda de aventuras perdón la primera entrega de la nueva senda de aventuras calaveras y grilletes de Pathfinder y bueno no mucho más que deciros de lo que ya os he dicho simplemente es una nueva senda de aventuras como viene siendo habitual Pathfinder el paizo va sacando y debe ir traduciendo las sendas de aventuras que vienen en volúmenes en seis volúmenes digamos en seis libritos del uno al seis más o menos cada mes dos meses tenemos nuestra nuestra entrega y van encadenadas aquí empiezan siempre a nivel uno los personajes y van evolucionando de manera que aquí acaba en nivel cuatro y la segunda empezará en nivel cuatro no he jugado esta senda de aventuras vale no puedo deciros mucho de ellas me llama mucho la temática de piratas es interesante pero no he jugado cuando sepa algo más os lo diré pero simplemente quería traerlo aquí a la mesa porque este juego este libro sí que se quedará en mi estantería tendrá un hueco en la estantería para poder bueno para poder disfrutar de él más más adelante porque ahora mismo tengo un poco lleno el cupo y por último tenemos aquí este trivial trivia de juego de tronos de HBO de la serie de HBO nos decía sobre este juego nos decía Jorge Mico bueno entre otras cosillas que podía haber leído alguna de las cartas de ventaja para saber qué hacían pues mira tengo aquí las dos que os he enseñado vale Eddard Stark Ned Stark que nos dice al comienzo de tu turno si tienes esta carta si consigues pagarla coloca una de tus coronas que es una de las conquistas de nivel 3 las que llevan 3 de las fichas que ocupan 3 huecos en cualquier localización y sáltate el resto de turno es decir con Eddard Stark podemos conquistar algo inmediatamente y Caldrogo que también nos lo enseñaba dice al comienzo de tu turno mueve una de tus fichas de caballo que son las de 2 de una localización a otra es decir una que ya tengamos la movemos a otra después retira todos los yelmos que son las pequeñitas las de 1 de los demás jugadores que hayan esa localización es una conquista como veis son cartas muy ventajosas bueno este juego de tronos trivia que decir que yo al principio como nos decía Juan Manuel López Soler no me esperaba nada un trivial otro trivial me gusta el trivial vale sin embargo después de verlo debo decir que mi opinión sobre él ha mejorado a ver os recomiendo esto depende claro al final es una respuesta muy gallega lo sé pero depende porque tiene que gustaros los juegos de preguntas y respuestas y sobre todo tiene que gustaros la serie de televisión de juego de tronos y tendréis que haber visto las cuatro primeras temporadas porque si no no vais a saber responder a las preguntas pero reconozco que no es el típico trivial adaptado a temática y punto le han dado algunas algunos añadidos muy chulos el tema de las conquistas el tema de los tratos el tema de estas cartas de ventaja que podemos comprar con esas fichas que vamos consiguiendo y sobre todo el tema de tener una una partida digamos reducida unos turnos reducidos sí que ganan muchos enteros como juego de preguntas y respuestas es decir es un plus añadido a un simple trivial así que bueno me ha gustado dentro de lo que cabe de lo que es que es un trivial sí que me ha gustado su adaptación creo que lo han hecho bastante bien bueno y nada más no os doy más la lata esta semana ya he dicho que iba a ser más corto que nos encontraremos la semana que viene bueno pues ahí están las novedades vale rumba aún espero que nos dé tiempo no a verlo en profundidad que lo veremos pero por lo menos a hacer nuestro conociendo para que sepáis un poco si no lo conocéis cómo va qué novedades tiene y por supuesto hablaremos con calma de él partida espero poder ofreceros una y luego os comento algo más sobre las partidas y tenemos también alguna novedad más ese Mr. Jack décimo aniversario que veis ahí y bueno alguna cosilla más el gran libro de la locura bienvenidos a la mazmorra un juego que tiene buena pinta incluso juego de trenes juego de trenes un juego muy pequeño de cartas lo intentaremos poder verlo durante toda esta semana respecto a crowdfunding y demás ha salido ya la campaña la nueva campaña de las expansiones 3 y 4 de Crimea hace poco hablábamos de las expansiones de Crimea 1 y 2 que os ha enseñado el maletín y demás pues ya tenemos la 3 y 4 por si queréis participar y el Kickstarter que os comentaba la semana pasada de Faith pues ya os lo había dicho pero bueno está más que cubierto ya así que bueno vamos lo tenemos lo tenemos hecho y creo que no se me queda nada en el tintero creo que nada más y la próxima semana nos vemos aquí a ver qué tal todas estas novedades y ah sí sabía que se me quedaba una cosa os iba a contar algo sobre las partidas pedís más partidas queremos daros más partidas no tenemos mucho tiempo tengo a Dani ansioso por probar Rumbound pero no tenemos tiempo yo he explicado varias veces por qué y lo que nos cuesta grabar una partida pero espero en nada ofreceros una excepcional y honrosa colaboración para que podáis disfrutar de alguna partida más ahí lo dejo nos vemos vamos no 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 no